Lo que pasa es que teníamos un problema, como esperamos que estiquen mucho en la campanita deportiva y vistas mucho de amarillo, dijimos pues vamos a traer el azul y entonces aquí la FEP hacemos entrega de camisa deportiva Bueno, la verdad que es súper gratificante, no me lo esperaba nada así había escuchado hablar de vela pero no había tenido oportunidad ni de ver una regata ni de participar en un recorrido con ellos y bueno, la verdad que me voy enamorado de este deporte yo creo que es un deporte que todo el mundo debería practicar y que es muy gratificante ver cómo se lucha contra la mar y contra el viento con las manos y con la propia fuerza del hombre Bueno, cada deporte tiene su complejidad, pero sí, la verdad que físicamente yo creo que estábamos hablando ahora de una hora y cuarto ahí luchando contra cualquier adversidad porque te puede pasar cualquier cosa en medio del mar pues es muy complicado ¿Te recomiendas a tus compañeros una pretemporada aquí por ejemplo? Sí, ya lo estábamos hablando de que vendremos seguro, esperemos que consigamos el ascenso que ya todo el mundo está muy ilusionado ahora en la pretemporada y prometo que si ascendemos vendremos todos Fabio, no solo vayas a ti, la lucha te ve mucho en la lucha canaria, ¿no? ¿te gustan los deportes de verdad? Sí, la verdad que en todo lo que se pueda ayudar la lucha canaria llevo muchísimos años ya viendo mucha lucha, conozco a muchos luchadores y es algo que en mi día a día lo sigo y bueno, ya tengo otro deporte que seguiré que intentaré seguir por redes sociales y nada, animarles a que sigan con ellos que no se pierda la vela latina En el nombre de Antonio Cabrera Alceico, de Marcos Cabrera Presidente y de esta sagrada tripulación yo te nombro un miembro del RACANU ¡Lo vamos a hacer! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ustedes!